En este video, hermanos, voy a demostrar que las naciones de la Biblia del Antiguo Testamento usaban tocados de plumas, así como esta que está a la mano izquierda, o como las plumas que usan los indios americanos. Las siguientes naciones de la Biblia, hermanos, usaban tocados de plumas, los Asirios, los Sumerios, los Babilonios, los Persas, los Filisteos y los Egipcios, naciones del Medio Oriente. Esta información, hermanos, lo voy a hacer en siete partes, en siete videos. No lo voy a hacer todo junto. Lo voy a hacer en siete partes. La parte número uno, voy a demostrar los Asirios. Parte número dos, los Sumerios. Parte número tres, los Babilonios. Parte número cuatro, los Persas. Parte número cinco, voy a demostrar un artefacto que encontraron en Israel, que demuestra un monito, una figurita, con un hombre con tocados de plumas. Y eso lo encontraron en la tierra de Israel. Y lo dataron al año 1300 a.C. Y la parte número seis, Filisteos. Parte número siete, los Egipcios. Lo voy a hacer en siete videos. Toda esta información. Ok, hermanos. Entonces, de eso se va a tratar el video. Las civilizaciones del Medio Oriente, que menciona la Biblia en el Antiguo Testamento, por ejemplo, como los Asirios, los Sumerios, los Babilonios, los Persas, Filisteos y Egipcios. Entonces, esas naciones del Medio Oriente, usaban tocado de plumas 100% idéntico, igual como los Indios Americanos. Entonces, el origen del tocado de plumas es del Medio Oriente, demostrando que los Indios Americanos vinieron del Medio Oriente. Los Asirios, usaban tocado de plumas así. Ok, los Asirios, usaban tocado de plumas así. Los Asirios, los Babilonios y los Persas, así con varias plumas arriba. Hay bajos relieves también, donde se demuestra que los Sumerios usaban plumas así también. Ya sea tres plumas o dos plumas arriba en la cabeza, así como nuestro hermano que está aquí. Nuestra gente. Entonces, los Sumerios también usaban plumas en la cabeza, así como este hermano que está aquí. También los Sumerios usaban plumas así. Tenían tres plumas también, los Sumerios. Hay este, bajos relieves, que demuestra eso. Los Asirios, usaban tocado de plumas así como este hermano Inca, que está aquí. Este es un Inca, con un tocado de plumas en la cabeza. Y tiene varias plumas. Y vamos a demostrar que los Asirios, usaban tocado de plumas así. Los Asirios, los Persas y los Babilonios. Aquí tenemos otra imagen. De un Inca. Este es en el Perú, Atahualpa. Perú. Entonces, los Asirios usaban tocado de plumas así, como este hermano que está aquí. Y aquí tenemos un Inca también, con dos plumas en la cabeza. Los Sumerios usaban plumas así también, de dos plumas arriba, con dos plumas en la cabeza. Los Asirios, este es un cacique. Aquí dice, un cacique con su vestuario ceremonial. Y sus franjas, ahí abajo, si miran las franjas. También los Asirios usaban franjas. Los Asirios son una raza semita. Y también los Israelitas, también usaban franjas así. Franjas. Entonces, aquí tenemos un cacique, con un tocado de plumas también. Cómo se vestía nuestra gente. Y las naciones del Medio Oriente, mencionadas en la Biblia, en el Antiguo Testamento, usaban tocado de plumas así. Y mucha gente no sabe de eso. Aquí tenemos otro hermano, con una pluma. Los egipcios también usaban una pluma en la cabeza también, de alguna. O a veces varias plumas. Y aquí tenemos otro hermano, con su tocado de plumas tradicional. Las civilizaciones del Medio Oriente, usaban tocado de plumas así. Las naciones que menciona la Biblia. Y aquí tenemos una hermana, con dos plumas en la cabeza atrás. Los sumerios usaban plumas así también, de dos plumas arriba, en la cabeza. Ok hermanos, vamos a empezar con la parte número uno. Y vamos a mostrar asirios con tocados de plumas. Ok hermanos, voy a empezar con el primer bajo relieve asirio, que demuestra a un asirio con tocado de plumas idéntico al tocado de plumas de los indios americanos. Voy a enseñarte este sitio en el internet, para que tú lo puedas ver, porque también voy a demostrar libros. Y pues si tú no tienes los libros que yo tengo, o no puedes comprarlos, pues aquí tú lo puedes ver aquí gratis en el internet. Este es el sitio donde puedes mirar ese bajo relieve, se llama World History Encyclopedia. Es en inglés, pero ahorita lo vamos a traducir al español. Entonces este es World History Encyclopedia. Ahí es donde puedes mirar el asirio con un tocado de plumas bien bonito, así como los indios. El link, para que tú puedas mirar este sitio, el link lo voy a poner en la descripción del video. Todos los links para los libros, los libros que puedes tú leerlos, que hay acceso para leerlos. Y todos estos sitios que voy a utilizar, todos los links los voy a poner en la descripción del video. Ok, los libros, todas estas imágenes que voy a demostrar en este video. Vas para allá, vas a la descripción del video y ahí voy a poner toda la lista en orden. De todas las imágenes que estoy demostrando, para que tú las puedas encontrar rápido. World History Encyclopedia. El nombre del bajo relieve se llama Musicians with a Tame Lion. Ese es el nombre del bajo relieve. Musicians with a Tame Lion. Y está aquí abajo. Ahí está el asirio. Entonces ahí lo tenemos. El primer asirio, el que está a la mano izquierda. Tiene un tocado de plumas en la cabeza. Ahí está. Pero yo te voy a demostrar los libros. Yo voy a demostrar los libros. Este sitio nomás lo estoy utilizando para demostrarte que lo que tiene él aquí arriba en la cabeza. El primero a la mano izquierda. Es un tocado de plumas. Por eso estoy demostrando este sitio. Porque aquí abajo en la descripción, aquí nos dice. Aquí. Ahí te dice que ese es un asirio con un tocado de plumas en la cabeza. Vamos por arriba y vamos pues a traducirlo al español. Vamos a traducir esto al español. Músicos con un león domesticado. Y aquí tienen dos asirios. Y uno lleva un tocado de plumas. El que está a la mano izquierda. El primero. El que está aquí con el león. Y ahí está el león. León domesticado. Y vamos a leer acá abajo la descripción. Dice ahí. Y este relieve de panel de pared de yeso. Representa a dos músicos que tocan un arpa y una lira. Pongan atención aquí. Mira. Uno es un hombre joven que lleva un tocado de plumas. Lo voy a repetir. Uno es un hombre joven que lleva un tocado de plumas. Y el otro es una mujer que lleva un filete de cuentas grandes. Aparece un león manso bajo palmeras y cípreses. Toda la escena parece estar en un jardín. Periodo Neo Asirio. 645 a 635 a.C. Listo. Panel 5 de la Sala E. Palacio del Norte en Ínive. Koyun Jik. Mesopotamia. Actual Irak. Museo Británico. Londres. Entonces aquí te están diciendo hermanos que. Este asillo lleva un tocado de plumas. Y ahí está. Es igual al tocado de plumas de los indios americanos. Entonces hermanos. Así es como la van a hacer. World History Encyclopedia. Así se llama. Tienen que buscarlo en inglés. Y no en español. En inglés. En su lenguaje original. Magicians with a Tame Lion. Pero nosotros lo traducimos. Pero cuando tú vas a buscarlo. Tienes que buscarlo en inglés. No en español. Porque si no. No te va a salir. Porque este es un sitio en inglés. Yo solamente lo traduje. Ok hermanos. El. El bajo relieve asirio. Donde demuestra a un asirio. Con un tocado de plumas en la cabeza. Lo podemos encontrar en este libro de aquí. Aquí te lo enseñan bien clarito. Y bien bonito. Y te lo ponen grande también. Para que lo puedas ver. Los detalles del tocado de plumas. Este es un libro en inglés. Que se llama Assyrian Sculpture. Assyrian Sculpture. Escultura Assyria. Texto por R.D. Barnett. Texto por R.D. Barnett. Este libro se trata de puros bajorrelieves asirios. Y este libro te lo demuestra bien claritos. Te demuestra todos los detalles. Y aquí tenemos dos asirios. Los asirios hermanos. Eran. Una raza semita. Descendientes de Azur. Hijo de Sem. Y como miras aquí. Mira la textura de cabello de estos semitas. Es cabello ondulado. No eran negros. Los asirios no eran negros. Y eran semitas. Existen unos grupos llamados los israelitas hebreos negros. Que también están engañando a nuestra gente hispana. Y diciéndoles que los asirios eran negros. Los negros no tienen cabello así. Los negros no tienen cabello así. No tienen cabello ondulado. Estos no son negros. Esto de abajo. Son rizos. Solamente en las puras puntas. Del cabello. El resto del cabello. Es ondulado. Desde la frente. Acá la cabeza arriba. Desde la frente. Cabello ondulado. Mira como corre para abajo. Es cabello largo y ondulado. Y las puras puntas. Son los rizos. Estos no son negros. Mucha de nuestra gente ya tiene cabello así. Cabello ondulado. Ahí tienen la información del libro. Assyrian Sculpture in the British Museum. Escultura Assyria en el Museo Británico. Museo Británico. Texto por R.D. Barnett. Y nosotros vamos a ir a esta parte de aquí. Donde dice. En español. Dice ahí. Asur Banipal. Años 669. A 631. Antes de Cristo. Este es un rey de Asiria. Asur Banipal. Rey de Asiria. Y vamos a ir a la siguiente página. De este libro. La siguiente página. Por acá. Y vamos a leer la descripción. De las láminas. Que les voy a demostrar. Entonces el. El Asirio. Con el tocado de plumas. Se encuentra. En estas dos láminas. En la lámina 88 y 89. En este libro. Ahí es donde lo vas a encontrar. Y nosotros vamos a leer esto de aquí. Esto de ahí. Lo voy a traducir al español. Voy a empezar acá de arriba. Entonces vamos a mirar. Estas dos láminas. Ok. Estas son las que les voy a demostrar. Lámina 88. Dice lo siguiente. Mujeres músicos con un león domesticado en un parque. Una que toca una lira asimétrica lleva una corona de plumas. Lleva una corona de plumas. Where's a feather crown. Corona de plumas. En la cabeza. Ahí está. El mismo libro te lo está diciendo. No soy yo el que está diciendo eso. Son los libros. Ok. Los libros están diciendo que. Tiene una corona de plumas. Ahí. Entonces lo que vamos a mirar. Es un tocado. De plumas. Los asirios. Usaban tocado de plumas. Igual. Que los indios americanos. Y los asirios eran. Semitas. Entonces los semitas usaban tocado de plumas. Vamos a leerlo otra vez. Mujeres músicos con un león. Domesticado en un parque. Una que toca una lira asimétrica. Lleva una corona. De plumas. La otra tiene una diadima. De cuentas grandes. Nínive. Vamos a leer la número 89. Cabeza de músico con tocado de plumas. Cabeza de músico con tocado de plumas. Feather headdress. Ahí está. Para los que hablan en inglés. ¿Qué dice ahí? What does it say? What is this Assyrian weather? Wearing. A feather headdress. Okay. Tocado de plumas. Nínive. Palacio de Azurbanipal. Detalle de la lámina 88. Palacio de Azurbanipal. Entonces. La lámina 89. Es un detalle. De la lámina 88. Ahí está. Y le vamos a dar la vuelta para acá. Al libro. La siguiente página. Mira. Para acá. Así. Y aquí lo vamos a encontrar. Mira. Aquí. Entonces ya miran la lámina 88. ¿Verdad? Okay. Aquí está. Mira. Lámina 88. Lámina 88. Ahí. Entonces que lo miren. Ahorita lo. Me la acerco más. Entonces ahí tienen. Mírala. Bajo relieve Assyrio. En este libro. Dicen que es una mujer. Dicen que es una mujer. En otros libros. Dicen que es un. Eunuco. Un Assyrio. Eunuco. Los eunucos. Eran lampiños. Eran hombres. Assyrios. Lampiños. Lampiños. Sin barba. También había. Assyrios. Lampiños. También. Por si no sabían. Y a eso se les llamaba. Eunucos. Eunacs. En inglés. Eunacs. Entonces. Unos dicen que son eunucos. Que este es un eunuco. Otros dicen que es una mujer. ¿Por qué? Pues porque no tiene barba. Vamos a acercárnoslos. Acercárnoslos aquí. Entonces aquí tenemos. Un Assyrio. Con el tocado de plumas aquí. Y aquí tenemos la otra. Que viene escribido ahí. ¿Verdad? Ahí está la. Mira. Lo que habían dicho ahí. Dice que tenía una diádima. De cuentas grandes. Ahí está la diádima. De cuentas grandes. Y este es el que tiene el tocado de plumas. O corona de plumas. Como yo he dicho. Dice. Una. Lleva una corona de plumas. En la descripción de la número. 88. Ahí está. Si lo pueden ver. Si lo pueden ver. Ahí está. Entonces aquí miramos a Sirios. Que son semitas. Con tocado de plumas. Idéntico. 100% idéntico. A los tocados de plumas. De los indios americanos. Igual. Igual. 100% idéntico. Los israelitas hermanos. Las 10 tribus. Tuvieron que ver esto. Tuvieron que ver. Sido testigos. De esto. Ellos estuvieron en cautiverio hermanos. En Asiria. Los asirios. Usaban tocados de plumas. Los israelitas tuvieron que mirar esto. Ok. Andaban entre. Entre gente así. La siguiente página. La siguiente página. Te la enseña más mejor. Mira. Aquí ya te la demuestra más mejor. Por eso me gusta este libro de aquí. Mira. Ahí. Si miras. Mira el cabello. Cabello ondulado. Y en las puntas. Tienen los puros rizos. Nomás en las puras puntas. El resto del cabello. El resto del cabello es ondulado. Entonces aquí vemos un asirio. O asiria. De acuerdo a este libro. Con cabello ondulado. Largo. Y tocado de plumas. Otros dicen que este es un eunuco. Los eunucos eran lampiños. Los eunucos eran lampiños. Eran asirios. Hombres asirios. Lampiños. Y aquí se mira el detalle. De las plumas. Si miras como están las rayitas. Si miras las rayitas. Esas son plumas. Mira el detalle. ¡Ay! Y ya está. Y ya está. La que acabamos de mirar, esta de aquí, es la número 89. Ahí está. Número 89. Esta de aquí es la número 90. Le pusieron los números. Los números se los pusieron de este lado. Porque si le ponen el número acá, no se va a poder ver, ¿me entiendes? No se va a poder ver el número. Entonces, los números te los pusieron de este lado donde tú los puedes mirar. Porque aquí está negra aquí, la página aquí. Si le ponen aquí 89, acá, pues no se va a poder ver, ¿me entiendes? Es la misma, tomo, ya miran ahí. Es el mismo, mira. Es el mismo. ¿Miras? Ahí. Es el mismo. Como nos había dicho el libro. Esta es, este es un detalle de la lámina 88. Este de aquí. Ok, hermanos. Este bajo relieve del asirio músico con tocado de plumas lo pueden encontrar en este libro que se encuentra en archive.org. Y ahí está el libro. Es un libro en inglés que se llama Sculptures from the North Palace of Ashurbanipal at Nineveh. Que eso en español significa Esculturas del Palacio Norte de Ashurbanipal en Nineveh. Años 668 a 627 a.C. Por Richard David Barnett. Publicación 1976. Ahí lo pueden encontrar. Ok. También aquí lo puedes descargar en PDF. Sí, ahí. Ahí. PDF ahí. Ese es el nombre del libro. Y ahí está, míralo. Si lo miras ahí. Ok. Ahí. Esta es la lámina 14, plate 14. Y aquí está el libro. Este es el libro. Ahí está. Sculptures from the North Palace of Ashurbanipal at Nineveh. Esculturas del Palacio Norte de Ashurbanipal en Nineveh. Años 668 a 627 a.C. Por R.D. Barnett. Y ese bajo relieve del Asirio Músico. Aquí está, míralo. Si lo miras, ahí está. Esta es la lámina número 14. Plate 14. Ahí. De este libro. Aquí tenemos otro libro. Les voy a demostrar otro bajo relieve Asirio. Donde también se muestra que usaban un tocado de plumas. Otro diferente. Este libro se llama. I am Ashurbanipal, King of the World, King of Asirio. Soy Ashurbanipal, Rey del Mundo, Rey de Asiria. Editado por Gareth Berrettin. El Museo Británico, The British Museum. En este libro de aquí. En este libro también puedes encontrar el mismo bajo relieve que les demostré del Asirio con tocado de plumas. Si miran ahí. Ahí. Ahí está el mismo Asirio. Con el tocado de plumas. Ahí. Ahí está el león. Ahí está el león. Y aquí dice. Esta es la figura 26. La figura 26 dice. Músicos y un león. Un arpista y un lira están acompañados por un león domesticado en un idílico entorno ajardinado. Ahí están las fechas 645, 640 a.C., Palacio Norte, Níneve, Irak. Entonces aquí también lo pueden encontrar. Este mismo bajo relieve aquí. Vamos a ir a mostrarles otro. En la página. Les demostré la página. Déjenme aseguro. Ok. Este se encuentra en la página número 32. Página número 32. Página número 32. Ahora vamos a ir a otro. En la página número 36. Página número 36. Este de aquí. El tocado de plumas está acá arriba. Esas son plumas. Arriba. Vamos a leer la descripción. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Figura 31. Cabeza de toro alado a Sirio. Esta escultura, ahora ampliamente restaurada, pertenece al Palacio del Padre de Azurbanipal, Azarhaddon, en Nimrud. Años 670 a.C. Palacio suroeste, suroeste, Nimrud, Irak. Y lo que vamos a mirar es esto de aquí. El tocado de plumas. Ahí está. Esas son plumas. De acuerdo a otros libros. Arriba en la cabeza. Tocado de plumas. Entonces, aquí miramos otro. Otro bajo relieve a Sirio diferente. Que también demuestra un tocado de plumas. Entonces, los asirios, hermanos. Una raza semita. Que tuvieron contacto con el pueblo de Israel. Con las 10 tribus. Usaban tocado de plumas. Los israelitas tuvieron que haber sido testigos de esto. Tuvieron que mirar todo esto de aquí. Cuando estuvieron ellos en Asiria, las 10 tribus. Arriba en la cabeza. Tocado de plumas. Tocado de plumas. Y esas mismas figuras se encuentran aquí. Mira. En esta página de aquí. Aquí. Que es la página 274. Aquí no tiene número. Pero esa es la página 274. Y aquí se ven. Mira. Esto es tocado de plumas arriba. Todos estos de aquí. Tocado de plumas. Plumas arriba. Plumas arriba. Y aquí se ven. Aquí tenemos otro bajorrelieve asirio de un toro alado asirio con alas, un toro con alas y en la cabeza lleva un tocado de plumas, el asirio aquí. Esas son plumas arriba y ahorita les voy a mostrar unas estatuas de los toltecas en México, igual así, con tocado de plumas idéntico así. Y aquí tenemos otra imagen de este toro aliado asirio y arriba de su cabeza, el asirio, lleva las plumas. Si las miran, ahí, esas son plumas. Y mira el cabello, mira el cabello de los asirios, es ondulado. Miras el cabello, las rayitas, mira, estos no son negros. Y para mirar con más detalle las plumas del toro alado asirio, ahorita vamos a mirar las plumas. Aquí tenemos otra imagen en este sitio que se llama Etsy, donde puedes comprar cosas aquí, venden cosas ahí. Y ahí te dice abajo, Lamasu Wing Bull, ahí. Se llama Lamasu, ese toro con alas asirio, se llama Lamasu. Aquí. Ahí. Lamasu, Wing Bull, Lamasu. Hacemos clic a la imagen. Y aquí lo podemos ver con más detalle cuando te la haces zoom. Y aquí puedes mirar con más detalle las plumas, que son plumas lo que tiene ahí. Y aquí, si miras, un tocado de plumas en la cabeza. Los asirios, que son semitas, una raza semita. Este mismo toro con alas, con un tocado de plumas de los asirios. Lo puedes ver también aquí en este libro, en archive.org. Y ahí está. Y el nombre de este libro se llama The Story of Assyria from the Rise of the Empire to the Fall of Nineveh. Eso en español significa la historia de Assyria desde el surgimiento del imperio hasta la caída de Nineveh. Y ahí está el autor, ahí, toda la información. El link para mirar este libro lo voy a poner en la descripción del video. Y ahí lo puedes ver. Ahí. Esto está en la página 288. La figura número 52. Ahorita lo vamos a ver. Pero nada más está demostrando que esto tú lo puedes mirar en el internet gratis. Y ahí te ha tocado de plumas arriba. Y también lo puedes descargar en PDF. Aquí. Ahí está PDF. Aquí tenemos el libro, pues. The Story of Assyria. Es un libro en inglés. Y aquí puedes mirar el toro con alas. El toro asirio con alas que lleva un tocado de plumas arriba en la cabeza. Con la cara de un asirio. The Story of Assyria. La historia de Assyria desde el surgimiento del imperio hasta la caída de Nineveh. Por. Ahí está el nombre. Senaide A. Ragosín. Publicado en 1893. Ahí está. Y nosotros vamos a ir. A la página 288. Allá abajo. Y aquí tenemos el. El asirio. La cabeza de un asirio. Con un tocado de plumas. Y el cuerpo. Es el cuerpo de un toro con alas. Entonces. Esta es la cabeza de un asirio. En el cuerpo de un toro. Y ahí arriba. Tiene el tocado de plumas. Esas son plumas. Mira. Si te fijas. Esas son plumas. Las que tiene ahí arriba. Vamos a leer lo que dice aquí abajo. Página 288. Dice figura número 52. Vista de la cara del toro alado. En las puertas de Dur-Sharruquín. En Asiria. Y ahí está. ¿Qué es lo que tiene arriba? Un tocado de plumas. Plumas arriba de la cabeza. Y vamos a comparar. El tocado de plumas. De los asirios. De esa estatua. De un toro con alas. Que se llama Lamazu. Vamos a compararla ahora. Con las estatuas. De los toltecas. En México. Mira. Esto de aquí de arriba. Es un tocado de plumas. Que tiene. Este tolteca de aquí. Ahorita vamos a demostrar eso. Porque algunos van a pensar. Que eso no son plumas. No. Si son. Son plumas lo que tiene arriba. Si te fijas que es. Es igual. Como circular. Arriba. Igual. Como los asirios. Tocado de plumas arriba. Vamos a demostrar las pruebas. Que esos toltecas. Esas figuras de los toltecas. Tienen un tocado de plumas. Arriba en la cabeza. Vamos a traducir esto. Al español. Esto viene de Wikipedia. Punto org. Figuras Atlantes. Dice aquí. Las figuras Atlantes. Son cuatro estatuas. Antropomorfas. Pertenecientes a la cultura tolteca. En la Mesoamérica. Precolombina. Estas figuras. Son estatuas. Estatuas masivas. De guerreros toltecas. Y aquí están. Las que acabamos de ver ahorita. La que les demostré. Y arriba. La cabeza. Tiene un tocado de plumas. Igual. Así. Como los asirios. Como el toro con alas. Para eso vamos a leer acá. Aquí. Donde dice ahí. Figuras Atlantes. Toltecas de Tula. Y aquí vamos a leer. Aquí. Tula ha sido considerada. Durante mucho tiempo. La capital del pueblo tolteca. Y hermanos. Disculpenme. Si no. Si no. No lo pronuncio bien. Estas palabras. Porque yo no hablo este lenguaje. Voy a tratar de pronunciarlo. Lo mejor que pueda. Ok. En Tula. Se puede encontrar. El templo de. Tla. Huizcalpantecutli. Casa de la estrella de la mañana. O el templo del señor. En el amanecer. Donde hay. Cuatro figuras Atlantes. De más de. Cuatro. Punto seis metros. Que es quince pies de altura. Fíjate lo que es aquí. Mira las figuras aquí. Se representan con. Petrales de mariposa. Este. Estilizados. Tocados. Escudos. En forma. De sol. En la espalda. Tocados. De plumas. Tocados. De plumas. Y lanzadores de lanzas. Y un. Suministro. De lanzas. Que es lo que tienen. Estas. Estatuas. De los toltecas. De. Guerreros toltecas. Que dice aquí. Dice que tiene. Tocados de plumas. Ahí. Aquí tenemos otro libro. Donde vamos a demostrar. Otros bajorrelieves. Asirios. Con asirios. Con tocados de plumas. Este libro se llama. Western Asiatic Antiquities. Western Asiatic Antiquities. Antigüedades de Asia Occidental. The Bureau Collection. The Bureau Collection. Peltenberg. Entonces ahí lo tienen en el libro. Ahí. Ahí. Si ustedes lo quieren comprar. Y por si no. No lo podrían ver bien. Las letras. Por causa de la luz. Aquí está. Mira. Western Asiatic Antiquities. The Bureau Collection. Vamos a ir a la página 79. Aquí. Página 79. Aquí. Y aquí. 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 En la página 79. Aquí. Que es lo que vamos a mirar. Vamos a mirar. Relieves del Palacio Asirio. Página 79. Asirian Palace Reliefs. Y los que. Estas figuras hermanos. Son Asirios. Con tocado de plumas. Ok. Son Asirios. Con tocado de plumas. Aquí miramos más. Arriba. Estas son plumas. Pero vamos a leer la descripción. Ok. Vamos a leer esto de aquí. Número 49. Es esta. Número 50. Es esta de acá. Ok. Vamos a leer la descripción de esta de aquí. ¿Qué nos dice aquí? Vamos a leerlo ahí. Ahí dice. Que lo voy a leer al pasito con calma. Porque esto está en inglés. Se lo voy a traducir. Al español. Ok. Número 49. 49. 49. La figura número 49. Dice. Arquero con tocado de plumas. Arquero con tocado de plumas. Archer with feathered headdress. Arquero con tocado de plumas. Neo Asirio. Asurbanipal. Años 668 a 627 a.C. De la cámara del palacio sur-norte. Nínive. Arquero con tocado de plumas. Arquero con tocado de plumas. Arquero con tocado de plumas. Vamos a mirar ese arquero. Con tocado de plumas. Ahí está. Arquero con tocado de plumas. Arriba en la cabeza. Son plumas. Estos son asirios. De acuerdo a otros otros libros. Ahora vamos a mirar la descripción. De este arquero que está aquí. Que era número 50. Ok. Ahí dice. Figura número 50. Arquero con tocado de plumas. Neo Asirio. Asurbanipal. Años 668. A627 a.C. De la cámara del palacio sur-norte. Nínive. Y abajo. En la letra chiquita es aquí. Dice. Arquero con tocado de plumas. Compuesto por plumas verticales. Y diadema con borlas. Estilo asirio. Estilo asirio. Barba de corte cuadrado y corta. Bigote rizado. Estilo asirio. Este es un asirio. Con tocado de plumas. Y los asirios. Como les digo. Eran semitas. Descendientes de Asur. Hijo de Sem. Entonces los semitas. Usaban tocado de plumas. Igual que nosotros. Que nuestros ancestros. La gente indígena. Los indios americanos. Igualito. Ahí está. Ahí está. Entonces estos dos aquí. Son asirios. Con tocado de plumas. Feather headdress. Two asirian men. Wearing a feather headdress. Like native americans. ¿Qué es lo que dije? Lo que dije en inglés. Dije que. Estos son dos asirios. Dos asirios. Con tocado de plumas. Idéntico. A los nativos americanos. Eso es lo que dije en inglés. Porque también hay gente. Que habla en inglés. Que miran mis videos. Ya miraron. Ahí está. La arqueología. Prueba hermanos. Los asirios. Usaban tocado de plumas. Tómenle foto. Ahí mira. Ahí te lo voy a dejar. Mira. Para que lo mires. Lo voy a dejar ahí. Tómale foto. Un screenshot. ¿Qué es lo que estamos mirando? Estamos mirando. Relieves del palacio asirio. Asirian style. Estilo asirio. Feathered headdress. Tocado de plumas. Los dos. Tocado de plumas. Bonito, ¿verdad hermanos? ¿Quién iba a saber esto? Que los asirios usaban tocado de plumas. ¿Quién? Nadie sabe de esto. Mucha gente no sabe de esto. Ahí está. Este es el nombre del libro. Western Asiatic Antiquities. Antigüedades de Asia Occidental. The Bureau Collection. The Bureau Collection. Ahora les voy a mostrar ese mismo bajo relieve del asirio arquero con tocado de plumas que les demostré en el libro que se llama Western Asiatic Antiquities. Esto viene en PDF. Lo pueden descargar gratis. El link lo voy a poner en la descripción del video. Ancient History. Visiting the Bureau Collection in Glasgow. Eso significa visitando la colección Burl en Glasgow. Escrito por Osama S.M. Amin. Y vamos a ir acá abajo. Es como un museo. Esto. En el Reino Unido. Burl bajo relieves. Mira. ¿Te fijas? Aquí está un asirio. Aquí está. Míralo. Assyrian Archer. Que es arquero asirio. Aquí. Y aquí está. Míralo. Aquí lo puedes ver en color. Ahí. Con el tocado de plumas. En el libro que acabamos de mirar en el libro azul. Que se llama Western Asiatic Antiquities. ¿Se acuerdan? Tocado de plumas arriba en la cabeza. Un arquero asirio. Ahí te está diciendo. Mira. Este es un asirio. Ahí te está diciendo. Mira. Assyrian Archer. Es un asirio. Con tocado de plumas. Arriba en la cabeza. Vamos a leer la descripción aquí. Aquí abajo. Aquí. Dice ahí. La parte superior del cuerpo de un arquero. Quien bien podría representar a un soldado asirio. Lleva un tocado de plumas. Lleva un tocado de plumas. Bajo relieve de alabastro de Kuyunchik. Actual gobernación de Ninawa, norte de Mesopotamia, Irak. Reynado de Azurbanipal, 668 a 627 a.C. Colección Burl, Glasgow, Escocia, Reino Unido. Entonces aquí te está diciendo que este arquero asirio lleva un tocado de plumas. Vamos a ver. Gracias.